Y estoy, no importa lo que quieras, no importa lo que seas, tuya manda a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la esperanza? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor, tu alma misionera, cuando se vea la tierra, que tengas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, 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 necesiten tus palabras.